Tú, que hueles la flor de la bella palabra, acaso no comprendas las mías sin aroma. Tú que buscas el agua transparente, no has de beber mis aguas rojas. Tú, que sigues el vuelo de la belleza, acaso nunca jamás pensaste como la muerte ronda, y como la vida y muerte, agua y fuego hermanadas, van socavando nuestra roca. Perfección de la vida que nos talla y dispone, para la perfección de la muerte remota. Y lo demás, palabras, palabras y palabras, hay palabras maravillosas. Tú que bebes el vino de la copa de plata, no sabes el camino de la fuente que brota. En la piedra, no sacias tu sed el agua pura, con tus dos manos como copa. Lo has olvidado todo porque lo sabes todo. Tú, te crees dueño, no hermano menor de cuatro nombras. Y olvidas las raíces, mi obra, dices. Olvidas, que vida y muerte son tu obra. No has venido a la tierra a poner diques y orden en la maravilloso desorden de las cosas. Has venido a nombrarlas, a comulgar con ellas, sin alzar vallas a su gloria. Nada te pertenece, todo es afluente arroyo. Sus aguas en tu cauce temporal desembocan. Y hechos, un solo río, os vertéis en el mar. Que es el morir, dicen las coplas. No has venido a poner orden. Dique, has venido a hacer moler la muela con tu agua transitoria. Tu fin no está en ti mismo, ni obra, dices. Olvidas, que vida y muerte son tu obra. Y que el cantar, que hoy canta, será apagado un día por la música de otras obras. De Quinta del 42-1952 José Hierro José Hierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!